Hola y bienvenido. Ahora vamos a crear nuestra primera migración. La idea es crear un archivo de migración para que se cree una tabla en base de datos y poder añadir las columnas que necesitemos. Poco a poco vamos a ir modificándola para ver cómo podemos modificar nuestra base de datos en caso de que los requisitos de nuestra aplicación lo requieran. Para crear una migración debemos utilizar el comando phpArtisanMakeMigration. A continuación le tenemos que decir el nombre de la migración. Por convención se utiliza create-nombres de la tabla-table. Así que en este caso queremos crear la tabla de post. Solo por hacer esto Laravel va a crear un nuevo archivo de migración llamado createPostTable con el timestamp actual. Vamos a ejecutar y nos va a decir que se ha creado la migración con el timestamp createPostTable. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro proyecto, vamos al directorio de database, al directorio de migraciones y fíjate cómo se acaba de crear este archivo de aquí. Si lo abrimos, una de las cosas que tenemos que saber es que cuando utilizamos esta convención create-nombres de la tabla-table, Laravel automáticamente va a crear el archivo de esta forma con esquema create en el método app y en el método down esquema dropIfExist. Es decir, nos va a dar ya la chuleta que necesitamos, el código base que necesitamos para poder crear nuestra tabla y posteriormente ir añadiendole las columnas. Vamos a hacer una cosa. Cogemos este archivo, pulsamos botón derecho y lo eliminamos. Volvemos al terminal y le vamos a decir que queremos llamar a la migración, por ejemplo, tabla-post y pulsamos enter. Ahora nos va a decir que se ha creado la migración tabla-post. Si volvemos a nuestro código y lo abrimos, fíjate cómo cambia. Ahora no se ha creado la migración con el esqueleto que tenía anteriormente, sino que sí que es un archivo de migración, pero no lo que nosotros teníamos antes. Así que lo que vamos a hacer es, de nuevo, eliminarlo porque este archivo realmente no nos sirve para nada. Cuando creamos una migración, hasta que no ejecutamos el comando migrate, no se lleva a cabo ninguna operación a nivel de base de datos. Es importante tenerlo en cuenta. Así que, de nuevo, vamos a ejecutar el comando phpArtisan makeMigration para crear la migración y el nombre de la migración, createPostTable. Una cosa importante es que si nuestra tabla, aunque le llamemos así, se llamara de otra forma, por ejemplo, post-app, le podríamos decir el nombre desde aquí, table-post-app, y cambiaríamos el nombre de la tabla que va a utilizar al momento de crear la migración. Nosotros lo vamos a dejar tal cual para que la tabla se llame post, ejecutamos, y de nuevo tenemos el archivo, y en este caso, si lo abrimos, podemos ver que tiene la estructura que nosotros necesitamos. Para entender un poco más cómo funcionan las migraciones, y en este caso, la clase Blueprint, lo mejor es ir a mirar su contenido. Si abrimos el archivo Blueprint, veremos que una de las cosas que hace es utilizar un trite, que si abrimos aquí las cláusulas use que se están utilizando, está dentro de Illuminate Support Trites, y se llama MacroAble. Laravel hace mucho uso de trites. Si tienes poca idea de lo que son los trites, en el curso de PHP 7 de la plataforma, los explicamos a fondo, y explicamos cómo trabajar con ellos, herencia entre ellos, y muchos más temas, más que herencia, cómo utilizarlos conjuntamente a través de otras clases cuando se solapan, y muchos temas avanzados que nos ayudan a entender cómo funcionan realmente los trites. Dicho esto, aquí, en esta clase, tenemos toda la definición completa, junto con la clase, con el trite macroAble, de lo que hace, en este caso, las migraciones. Lo que podemos hacer con las migraciones haciendo uso de Blueprint. Fíjate que aquí tenemos el método ID. Si buscamos aquí el método ID, lo tenemos aquí. Lo que hace es añadir una columna llamando al método BigIncrement, con el nombre de la columna, que por defecto es ID. Si vamos a este método, este método a su vez llama al método un SignetBigInteger, pasándole el nombre de la columna que le hemos pasado, ID, y AutoIncrement, por defecto True. Así que, si nosotros venimos a la definición de este método, volvemos a ver que se llama al método BigInteger, pasándole la columna, AutoIncrement y un SignetTrue. Es decir, no tiene signo y empieza desde cero. No utiliza valores negativos. Así que, si quieres información, aquí tienes absolutamente todo lo que necesitas para entender cómo funciona la clase Blueprint y lo que podemos hacer con ella. Dicho esto, si nosotros venimos a nuestro DBMS y actualizamos, veremos que tenemos la base de datos con las tres tablas que teníamos anteriormente. Si volvemos al terminal y ejecutamos phpArtisanMigrate, lo que va a suceder es que ahora se va a crear la tabla de post utilizando la migración que nosotros hemos creado. Y si actualizamos la tabla de migraciones, veremos que tenemos un batch con la posición 2. Y si actualizamos nuestro esquema, veremos que ya tenemos aquí también la tabla de post, la cual únicamente tiene tres cosas. Un identificador, una columna de createdAd y una columna de updatedAd. Estas dos columnas de aquí se generan utilizando el método timestamps. Si vamos a ver la definición, es muy sencillo. Lo que hace es crear un campo de tipo timestamp para la columna createdAd, que va a ser nul, y otro de timestamp para la columna de updatedAd, que también va a permitir valores nulos. Así que se crean la columna primaryKey, que es un identificador que se llama ID, y después dos columnas para saber el momento en el que se creó un recurso y en el momento en el que se actualizó. Cuando se crea un recurso con Laravel, la columna createdAd se va a rellenar automáticamente y cuando se actualice posteriormente, la columna updatedAd también se va a actualizar. Si quisiéramos modificar la tabla sin hacer cambios posteriores porque estamos desarrollando simplemente lo que hemos hecho, no nos sirve. phpArtisan.migrate. Llamamos al método rollback. Sin force, no es necesario. Estamos en el entorno de desarrollo. Y esto va a deshacer lo que hemos hecho con la tabla de post. Así que esta tabla ya no existirá si actualizamos y a nivel de migraciones tampoco existe. Esto lo podemos hacer porque, por ejemplo, nos hemos olvidado de ponerle las columnas que queremos a esta tabla. En este caso sería una columna, que sería de tipo string, y sería el title. Yo te recomiendo que utilices siempre nombres en inglés. Aunque seamos de habla hispana, lo mejor es utilizar nombres en inglés porque al final los plurales y los singulares que utiliza Laravel internamente y mucha más configuración que luego es muy útil para poder seguir tu código de una forma mucho más fácil a través de la configuración que utilizan todos los frameworks, es mucho mejor hacerlo en inglés. Ese es mi consejo. Tú puedes hacerlo como quieras. La columna string, ya lo vimos anteriormente, define una columna de tipo varchar. Si vamos a la definición, veremos que lo que va a hacer es añadir una columna de tipo string con el nombre de la columna que le hemos pasado y la longitud. La longitud va a coger la variable length. Esta variable length, cuando sea null, lo que va a hacer es definirla con el builder default string length, que como puedes ver son 255. Dependiendo de la configuración de tu base de datos puedes tener problemas. Si buscamos esto en la documentación de las migraciones, seguramente, vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. Aquí lo tenemos. Aquí nos dice que si estamos utilizando una versión de MySQL anterior a la 5.7.7 o una versión de MariaDB anterior a la 10.2.2, seguramente necesitaremos configurar la longitud por defecto de los strings generados por las migraciones para que se creen los índices correctamente, ya que de otra forma puede fallar. Para esto, si cuando ejecutan las migraciones tienes un error de este tipo, default string length, que es mayor de la capacidad que tiene, lo que tienes que hacer es venir al AppServiceProvider, por ejemplo, y en el método boot, primero añadir la cláusula de la fachada esquema y después utilizar el método default string length. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es modificar este valor y que en lugar de 255 sea 191. Con ese valor nunca vas a tener ningún problema. Bien, así que entendiendo lo que hace, ya sabemos cómo funciona. De todas formas, si nosotros quisiéramos modificarlo aquí, también podríamos hacerlo. Definiríamos la columna de tipo varchar title con una longitud de 190. En este caso, el título con una longitud de 100 ya tendría suficiente. Y si le quisiéramos añadir alguna constraint, por ejemplo, que el título sea único, utilizaríamos el método unique. Esto lo que va a hacer es que esta columna no se va a poder repetir nunca o va a lanzar un error. Ya que el título de un post o de un artículo o de un curso nunca se tiene que repetir. Siempre tiene que ser único porque si no, el usuario o cuando lo indexes en Google vas a tener contenido duplicado y no tiene sentido. Bien, ya tendríamos nuestra columna title con una longitud máxima de 100 y además tiene que ser única. Podríamos decirle también que queremos utilizar una columna de tipo texto. Esto es para cuando queremos definir el contenido del post. Así que le podemos llamar content, body o de cualquier otra forma. En este caso, table text y si quisiéramos permitir que tuviera valores nulos podríamos utilizar el método null label. Bien, con esto lo que vamos a conseguir es que esta columna sea null. Si nosotros aquí pusiéramos false sería lo contrario, no se permitirían nulos. Esto es muy útil cuando tú defines una columna nulo con valores nulables que la dejas así y más adelante la quieres modificar porque quieres eliminar que permita valores nulos. Siempre tienen que tener nulos. En ese momento para eliminar esa restricción debemos utilizar en este caso false. Bien, ya que por defecto es true lo utilizaríamos así y con eso quitaríamos esta restricción a nivel de base de datos. En nuestro caso no lo vamos a dejar en null lo vamos a obligar que sea un campo requerido así que lo vamos a dejar tal cual. Y con esto ya tendríamos nuestra tabla muy sencilla más adelante veremos más cosas pero de momento quedémonos con que sabemos cómo se crea nuestra tabla y cómo añadir columnas y las cosas que suceden entre bambalinas que al final es súper importante no pasar estos detalles por alto. Tenemos el id tenemos el título tenemos el contenido y tenemos las columnas de timestamps con esto vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar el comando php artisan migrate de nuevo para que se cree la tabla de post ahora ya tendríamos la tabla de post vamos a actualizar aquí tenemos el batch 2 si actualizamos aquí ya tenemos aquí usuarios y post y de momento lo vamos a dejar aquí esta es la primera parte de lo que es una migración es realmente súper sencillo pero es importante llevarlo paso a paso para entenderlo bien lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es ver cómo trabajar con claves foráneas cómo añadir columnas cómo modificar columnas y cómo llevar a cabo las operaciones más cotidianas que te vas a encontrar en tu día a día como programador para saber gestionar correctamente las bases de datos a través de las migraciones un saludo y recuerda si no lo has hecho suscribirte al canal si no estás suscrito y bueno deja un comentario comparte etc 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 Gracias.